Muy buenas a todos de nuevo en Dawn of Man Bien, tenemos 9 puntos desde la última vez Tenemos la población ya a tope Primer animal cazado, burro salvaje Ah si, que me han dado cazar a un burrito por aquí Estaba por aquí el burrito salvaje Y he dicho, mira, necesitamos pieles Me están pidiendo pieles a saco De hecho, la producción de pieles La he dejado en 10, vale O sea, si tú vienes aquí a mostrar Pues el límite es 10, vale Cuando hagan 10 tienen que parar de hacerlas Vale, tenemos 3, piel seca Pero es que claro, necesito piel De este, cuero Para que me hagan el atuendo de cuero Y una vez que nos hagan los atuendos de cuero Ya la gente podrá tener mucho más cuero Y todo irá bien Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy lo que vamos a hacer es aprender La domesticación de perros ¿Por qué? Porque eso me permite Domesticación de cabras Y si me permite domesticar cabras y puedo hacer un rebaño de cabras Significa que puedo llegar a tener pieles O al menos un consumo más Más mejor de pieles, ¿no? Más mejor Ahí vamos Bueno, fabricación de ondas Ya que tengo otros 5 puntitos más Sí, ¿no? Más que los totten estos Sí, fabricación de ondas Así que vamos 2x1, niño 2x1 Fabricación de ondas A ver Vale, no tienen cálidas Perros Desbloquear la domesticación de perros De perros irán acudiendo gradualmente al asentamiento Y te ayudarán a protegerlo Vale, o sea que los perros vienen Y me ayudan a proteger Ok, te permite fabricar ondas Que son herramientas de caza básicas Entonces, venimos aquí Y tenemos ondas Y las ondas se hacen con pieles No había otra cosa, ¿no? Pieles Pues vamos a hacer Dos ondas De momento dos ondas Vale, eso por aquí, ¿no? Y por aquí no me permite nada más Es que luego el resto Tengo ahí a tope Vale, dos ondas de momento Esto está entero He hecho otro almacén aquí Las casas Vale, vamos a hacer más casas Se quiere Empajado, ¿no? Vamos a hacer otra casilla más Eso es Y otra casilla más Ahí lo tenemos Y esta no puede moverla, ¿no? Yo la muevo Enfocar Reciclar Subir Vaciar contenido No, vale Bueno, ahí la tenemos Este que quiere comer Bueno, pues que coma Bueno, y ahí vamos ¿Vale? Ahí vamos, ahí vamos Eh... De estos tenemos nueve Y de estos tenemos Cuatro Vale, es que vamos a tener que hacer una cosa Eh... Espera Vale, en la lista Vamos a poner que nos haga de estos primero Así Del tirón Vale, así El resto de pieles que vengan Serán para ellos Vale, entonces hay que seguir cazando Vale, ahora Tengo para hacerlo de las cabras, ¿no? Eh... Defensa Nada F7 Vale Requerido para Domesticación de cabras Pero claro Domesticación de cabras Lo mismo más adelante En el leolítico Bueno Pues ya lo tenemos Van a venir perros ¿Vale? Van a ir viniendo perros Sin más No hay más No hay más Ok Bueno, pues según Claro, los perros querrán comer más Hay que irse de caza Hay que irse de caza Y hay que cazar Pero hay que cazar con tiento ¿Vale? De hecho Aquí tenemos una cabra Que la podéis cazar Un caballo salvaje 225 El caballo es que va a correr mucho ¿Eso qué? Es un bisonte 270 de salud Si nos ponemos No lo llevamos por encima, eh Al bisonte Vale Esto que es de Silex Vamos a hacer una cosa Porque Silex tengo tres Vamos a poner Obtener Silex No sé si me llegará Alguna cosa más por ahí O si hubiese alguno escondido Ahí Y que me recojan Silex Que venga un tío siempre aquí A recoger Silex Y luego había otro de Silex Por aquí Pero bueno Vale Sí, sí No os preocupéis Que estamos con las vestimentas O sea No os aturuyéis No os agobiéis Vale Entonces ahora tenéis que Hacer las casas Construir Más 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 que Más que O al pescado Vale El pescado aguanta Vale Hay que seguir cazando Para las pieles, eh Necesito pieles Entonces vamos a ver El mercader ha llegado Vale Ponemos el uno Bajamos para abajo Vale Necesito más pieles Hay que comprarle pieles Hay que comprarle pieles ¿Y esto qué es? Espiritualidad Uno No, me interesa pieles ¿Me has traído pieles? No Pues entonces ¿A qué jugamos? Troco ¿No me traes pieles? ¿A qué jugamos? ¿Qué hago? ¿Te vendo yo cosas? Porque esto es un trueque Aquí no hay moneda Macho Al menos todavía Pues nada A ver Los arpones de madera Tengo 15 Con lo cual Huesos tengo 12 Pescado Bueno Seguimos pillando Pescado Le cogemos Eso por ahí La comida No El pan Que tengo 26 Que más podemos ir dándole A ver Te puedo ir dando Las lanzas de madera Que para eso están Valor 100 O sea que Va a ser que no Esto por un lado Esto que también tengo 39 Tengo que quitarlo en algo ¿No? Bueno venga Te llevo uno de regalo Vale Y el de legumbres adquirido Ya tengo un puntito más Vale Cada vez que hacemos Un stack de 10 O lo que sea Pues nos dan Un puntito Que no está nada mal Vale Dale ya A tope otra vez De hecho mira Aquí tengo Un montón de comida Ahora tenéis que ir Repartiéndola Vale Ya tengo 8 trajes No está nada mal O sea ya le estoy dando Aquí prioridad Al asunto Tormenta Viene tormenta Con las tormentas Lo que te hacen Es que dañan las casas Pero bueno Luego se reparan Y listo O sea que tampoco Hay gran cosa Dale caña Dale caña Si aunque hay una tormenta No puedo hacer nada ¿Y el bisonte? El bisonte Está pidiendo a gritos Que lo cace ¿No? Dando vueltas Aquí Para arriba y para abajo Vale Venga Cazar al rey Vamos a ver Cómo cazan al rey A ver Van a venir por ahí Camuflados No tengo todavía Para Ojo Ojo Espérate Que lo mismo Le vas a cazar En mordo Bueno Vale Pues ya está Ahí tenemos uno Bueno al final No está tan lejos ¿No? Desde allí para acá Al final por esta orilla Nos sale hasta Nos sale hasta bien A ver Estamos en verano Estamos en veranito Eso quiere decir Que aquí puedo poner Por ejemplo Sí, yo creo que sí ¿No? Aquí le podemos poner Para que recoja comida Sí En este área Que recoja comida Luego a ver Qué más tenemos Es que Claro Cazar no quiero Porque Luego pasa lo que pasa Luego las valientes Mueren por ahí Pero bueno Lo que hay Muero por diez Perfecto Vale Ya tenemos once tal O sea que ya A esto Le puedo dar a tope Eso también Eso por aquí Eso por allá Vale Ya que están más o menos A la par Y puedo ir haciendo Luego simplemente Con el fabricador este Que no sé si poner A otro fabricador Si construyo otro Confeccionador Lo haría todo Bastante más rápido Pero es que realmente No me interesa Ahora mismo Que vaya más rápido Y lo que me falta Son pieles Pieles a saco Para hacer otra onda más El atuendo Vale Y lo tenemos ahí Lo tenemos ahí Pues vamos a tope Con todo A ver Es que Es que El rinocerante Me lo está pidiendo El bisonte este Me lo está pidiendo A gritos ¿Eh? Es un rinoceronte Es que es un 540 ¿Eh? Ojito Ojito el rinoceronte Le dejaremos tranquilo De momento Ha pasado la tormenta Tenemos a la mitad de vida La tienda de almacenamiento No pasa nada Repo ¿Esto qué? Ah un perro Ah estos son los perros ¿No? Un macho joven Ojo Sacrificar Hombre no Se acaba de llegar El perrillo De hecho puedo Puedo ver lo que él ve Ahí vamos ¿Eh? ¿Qué te parece el perrillo? El bis Nos va a ayudar a proteger O sea que si Vienen a atacarnos Por lo que sea Ahí va a estar el perrillo Dándole duro Di que si perrillo Esa es la buena Esa es la buena Un humano Se ha unido al asentamiento Claro que sí Si es que cada vez somos más Y en cuanto hagas otra casa Pues del tirón Tenemos que hacer ya Casas a tope ¿Eh? Porque son Dos de población ¿No? Lo que me da cada casa No lo sé No lo sé Esto a tope ¿Eh? Esto lo tenemos vacío Ahora ¿De pescado cuánto tenemos? Pescado seco Cuatro De hecho ahora que somos más Puedo poner Otra zona De pesca Aquí ¿Vale? Que venga un tío solo Pero ya es un tío más pescando Y aquí bajamos a uno solo Y repartimos aquí Y aquí De hecho aquí Le vamos a poner dos Que esto está a tope Y así aquí Con uno solo Se va recuperando Esto bastante más Vale Vale Eso por un lado Luego Lo del Tajini Este ¿Dónde está? El Tanino Tenemos Guay Sin problemas Vamos a darle Aquí caña a esto Y ahora mismo Necesitamos Más puntos Vale Cuando Llegue a 15 Yo me imagino Que me dejarán Desbloquear Esta opción Excavación De pozos Agua Y podemos seguir Desbloqueando Cosillas Porque dices ¿Cómo paso al mesolítico? Pues me imagino Que con 15 puntos En cuanto consiga Los 15 puntos Voy del tirón Y esto Lo voy a aprender Porque 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 Bifat Tecnología desbloqueada Espiritualidad Vamos a ello No Quieto Una estructura Para adornar La naturaleza Pues vamos a ponerlo Aquí Y imita el poblado ¿No? Así Como siempre Tenemos esta Vista Aquí Ahí Ataque Ojo Área Silex Área de trabajo Agotado Y está aquí Inatacado ¿Cuánta vida Tiene esto? 180 O sea Un jaguar ¿Qué? ¿Que me vas a atacar A mí? ¿A mí me vas a atacar Jaguar? Cuidadito conmigo Cuidadito conmigo Cuidadito conmigo Chaval Estos son niños Fuera niños Tengo a todos los adultos Pillados Pues Más ese Y le vamos a dar aquí Al colega En breves ¿Eh? Como se sigue acercando Voy a esperar a que este Se acerque Para que estén todos juntos Y le ataquemos todos a la vez Una Dos Ahora Anda listo Eres un listo ¿Eh? Anda crack Esa no te la esperabas ¿Eh? Madre mía Ahora vas y lo cascas Niño Ahora vas y lo cascas León de las cavernas León de las cavernas León de las cavernas A la tres de piernas Así Por venir ¿Y el perrito? ¿Dónde estaba? O el que se ha cargado es al perro No se habrá cargado al perro ¿No? Que todo puede ser ¿Eh? También te digo Un niño por ahí ¿Este qué tiene? Resistencia No resiste en nada ¿Eh? Vale a ver ¿Qué tenemos por aquí? Aquí teníamos siles ¿No? Vamos a ver Que recoja siles Y aquí que puse Si yo me pongo aquí Se ha quitado la banderita ¿No? Sí Vale Pues vamos a buscar Más zonas de silex No tienen vestimentas cálidas Bueno ya llegarán Ya llegarán No preocuparse Vale Aquí la zona como está Tranquila ¿No? Pues venga Silex por ahí Silex para allá Ok Vamos a ver Vale Las herramientas de piedra Ya necesitamos 15 puntos Vamos Ojo Aquí está el perro Vale, vale, vale El perro hijo Así que Un bisonte 270 A ver cuánto vais a cazarle El bisonte está ahí Tenéis arcos Tenéis lanzas Tenéis hasta Dos ondas Los niños que le peguen Con las ondas Los ancianos Con las jabalinas Que le lancen fuerte Son tíos aguerridos Y Y los jóvenes Pues que se acerquen A pincharle ¿Qué quieres que te diga? Algo habrá que hacer Con la vida ¿No? Venga, aquí viene Atentos que viene Uh, se la ha cargado El viejetillo Vale, perfecto ¿Le ha ayudado El que estaba por aquí? Vale, pues ya está Venga, ahora recuperados Y listo Bueno, vamos Vamos a tope Vamos a tope Venga Dos puntitos Vamos a tope Zona de talar Ahí Zona de talar árboles Sí Sí hay zona de talar árboles Pues a ver Necesito expandirme Así que Claro, quiero talar árboles Pero no quiero talar árboles Que me den cosas Porque si yo pongo Zona de talar Ah, vale No lo tala, ¿no? Y estos sí Estos sí los talan Así que hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Vale, pues vamos a talar Estos Ahí estamos Venga, seguro que tengo Mucha gente ociosa No te Tiene que haber algún lado En el que te ponga Cuántos están trabajando Cuántos no Pero ahí vamos Sílex, espicanino, canino Pero bueno Que se le bajó Ya las herramientas Que tengo Son bastante buenas Así que a darle duro ¡Ojo! Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Un oso En mitad O sea Es un puñetero oso En mitad del campamento ¿Dónde están los perros, tío? Ya ves ¿Cómo pillan, eh? Cuando los ponemos todos a una Lo que pillan A la cada uno a lo vuestro Ya me encargo yo del oso Bueno, bueno, bueno Menuda alfombra tengo Para el poblado, eh ¿Qué me dices? No te digo más Menuda alfombraza Por cierto Esto que necesita Dos de pieles, ¿no? Bueno, pues a ver si Le damos un poquito de prioridad Y me lo construís primero El perrillo ¡Ojo! Vale, esto es Vale, vale, a ver Hembra adulta Un macho joven ¡Qué susto! Que claro, de repente Aparece un animal por aquí Por mitad del poblado Como un oso, ¿sabes? Pues ya te mosqueas Vale, entiende ya Cachorrillos Vamos, vamos bien Vamos bien Aquí lo tienes de cuero Otro puntito Leño Por diez Venga Ahí vamos Otro más Y los leños Los leños Vamos a triunfar con ellos Sí, sí, sí Que no, no tenéis Ya sé que no tenéis No os preocupéis Eh, que ladras Que ladras Que, que, que Vamos Estamos en otoño, eh Eso es de harvest El mercader ha llegado A ver, mercader ¿Qué me vendes? Esto te lo pillo Esto también Y realmente Ya nada más A ver Yo que te puedo vender Las jabalinas de madera Lanza de silex Con cuidadito Con cuidadito ahora, eh A ver El arpón Vale, eso por ahí Aunque el silex Estoy un poquito canino Pero es lo que hay Los cuchillos Los dejamos ¿Qué te puedo dar? Leños Te puedo dar Porque ahora Voy a coger un montón Y de momento No los uso Así que Va bien la cosa ¿Qué más te puedo dar? Vale, ya está Vale Listo Vale, mercader Listo Vale Vamos a darle a tope Ole Ole Bueno, pues esto va fenomenal ¿No? Adquirido Lanza de madera Por 10 Perfecto Hay puntos, puntos Necesito 10 puntos más ¿Por aquí he visto un animalillo? Sí, ¿no? Cojo a los 3 Y le doy a cazar ¿Cómo lo hace? ¿Cazamos en grupo? ¿A tope? ¿Va uno solo? Se van a espantar Vale, o sea que van a por los 3 ¿No? Vale, vale, vale Ah, vale Y me cazan a todos en grupo Perfecto Lanzas de siles Ya tengo 10 lanzas de siles Es que vamos a tope 14 cuchillos Ole Cuchillo de siles Es que no puedo hacer El cuchillo de siles todavía Tío Requiere Pulido de piedra Bueno, pues ahí vamos Tenemos 6 puntitos 6 puntitos Ya nos falta nada Nos falta nada Para el mesolítico Yo creo ya Para el siguiente capítulo Lo que hacemos es empezar ya Justo cuando tenga el mesolítico Y del tirón De una, ¿no? Bueno, pues ya sabéis Como va la cosa La población va creciendo Nosotros también De hecho ya somos 14 de 18 Tenemos 6 puntitos Vamos a ir acumulando Ya tenemos perros Tenemos mascotillas Por ahí Que nos van Aquí lo tenemos Que nos van controlando El temario Tenemos un cachorrillo Por ahí también Mira que Aquí Un macho joven Mira, otro por aquí Una hembra mayor Una hembra adulta Vienen perrillos Vamos creciendo Y esto no para No para Así que os veo Después del invierno Adiós Tchau, tchau